¿Qué valoración haces del partido de hoy en Solomés? Sí, sí, sí. Esa fase ha sido muy buena nuestra. Hasta el primer gol estábamos controlando bien el partido, pero a partir del gol han conseguido meternos cerca de nuestro campo y cerca de nuestro área. Y ahí ya sabemos del potencial del atleti, lo han aprovechado bien, luego nos han presionado muy bien la salida de balón, nos han dificultado el que nosotros tuviésemos algo más de balón para desactivar esa presión y no lo hemos conseguido. Nosotros hemos tenido algún fallo en ese aspecto, pero por el buen trabajo de ellos y sobre todo porque los jugadores han tratado de llevar a cabo lo que yo les he pedido y en ese sentido estoy satisfecho con eso y les felicito a los jugadores. Con los goles del atleti, el equipo no ha bajado los brazos, no ha perdido la cara del partido y ha estado luchando hasta el final. Ha metido con el niño Martínez y esa jugada de William que ha podido suponer el empate a tres. Sí, 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 es el dato positivo, es que hemos estado ahí hasta el último segundo, hemos tratado de empatar el partido, eso denota que el equipo quiere, que tiene un espíritu competitivo desde el principio hasta el final y es con lo que tenemos que seguir haciendo. El próximo fin de semana en Anueta, otro derbi, en este caso ante el Alaves, a intentar mantener la buena dinámica en casa y recuperarnos de esta derrota aquí en Salmames. Efectivamente, levantarnos cuanto antes y a pensar, analizar qué es lo que hemos hecho hoy, qué cosas podemos mejorar, a trabajar en ellas y a preparar bien el siguiente partido. ¡Gracias!